Este es un nuevo capítulo. Sí. Es un nuevo capítulo donde lo único que se conserva como tal de base es el personaje oscuro de Bael, que ahora tiene rostro. Ya lo vieron, ¿quién es el rostro? Sí. Acérquese, por favor, porque llegó el momento de recibir a los protagonistas del maleficio. Nada más echele un ojito a Fernando Colunga y a Marlene para que vea lo que le digo. ¡Sí! Es una de las historias más esperadas de la televisión mexicana. Hace 40 años hizo historia y ahora regresa en una nueva versión con un elenco de lujo. Esta mañana recibimos en el foro de hoy a Fernando Colunga y a Marlene Favela, protagonistas del maleficio. ¡Gracias! 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 Guapísima Marlene Favela, guapísísimo Fernando Colunga. Gracias. Más guapo que nunca. ¿Qué te pasa? ¿Qué tomas? ¿Qué comes? Ahorita les digo. Todos estamos muy, muy emocionados con este inicio. Fernando, cuéntanos, por favor, qué representa para ti este regreso porque ya se te extrañaba, mijo, a las telenovelas. Se te extrañaba y mucho. Pues regreso completo, regreso a mi casa. Imagínate, más que las telenovelas, bueno, regresar a Televisa, a mi casa, con todos mis amigos, pues feliz, yo le he dicho, estoy feliz. Y bueno, estar en este proyecto, un gran compromiso, que les voy a repetir lo que he dicho. Quiero decirle a la gente que este no es el mismo maleficio que ya vieron, porque ese maleficio que ya vieron, los que lo pudieron ver, es una obra, una obra perfecta, que ya está hecha perfecta y lo perfecto no hay que moverlo, lo perfecto hay que dejarlo así. Este es un nuevo capítulo. Sí. Es un nuevo capítulo donde lo único que se conserva como tal de base es el personaje oscuro de Bael, que ahora tiene rostro. Ya lo vieron, ¿quién es el rostro? Sí, don Ernesto. Y este personaje va a interactuar con nosotros a través de la historia. Yo lo que digo es que ahora Bael, el error que cometió es el pecado, el propio demonio, el propio ente negro, cometió el pecado de la soberbia y escogió mal al nuevo portador. Y ahí va a empezar el conflicto, ahí va a empezar este choque, ahí vamos a ver por qué a veces no hay que desear el tenerlo todo, diciendo quiero salir de aquí, lo quiero tener todo y no piensas a cambio de qué. Claro. Entonces, es un melodrama con todos los elementos que creo que nos gustan a los que hacemos las telenovelas, al público creo que es algo que los va a llenar. La producción de José Alberto Castro y todo el equipo técnico, que ahorita lo platicaba contigo, Arat, que estos efectos especiales, todo lo que está haciendo se está haciendo con mucho cariño para el público, ¿cierto? Sí, estamos muy emocionados, tenemos una gran producción, la caracterización, la inteligencia artificial ayudados de ella, la producción ha hecho un trabajo extraordinario, como dice Fer, es un melodrama tradicional, es una historia de amor y yo siempre digo el amor podrá vencer el maleficio. Estamos rodeados de un elenco maravilloso, cobijados, creo que para mí es un honor estar en este proyecto, una responsabilidad enorme, tratando de absorber de mis compañeros, de mis directores, y muy agradecida con el señor José Alberto Castro por esta oportunidad y con la empresa, por supuesto, porque sí es un paquetote. No, hombre, además se ven espectaculares. Fernando, ¿cómo describes esa fuerza oscura llamada Bael? Mira, es alguien que quiere seguir teniendo presencia en este mundo y que se siente dueño de todo, controla todo, lo quiere todo, y olvídate, el portador pasa a ser peor que un títere para él. Entonces, es el amo y señor de todo esto, pero hay que recordar que como buen género, si hablamos del melodrama como tal, el melodrama es la lucha del bien y el mal, donde lo único que tenemos en medio es el amor y es lo que nos vamos a encontrar en este nuevo capítulo del maleficio. Muy bien, qué padre. ¿Cómo se adapta esta historia o la raíz de esta historia a la época? Sí, claro, tiene que haber una secuencia. Creo que este fue un trabajo que, como lo ha dicho José Alberto, llevan cuatro o cinco años trabajando en él. No se puede hacer improvisado. Yo hice casting hace ocho años para esta... Sí, ha tardado. No, no, no. Mira, él lleva cuatro trabajando, pero la idea se viene cocinando. Sí, señor. Ha sido complejo. Ese es un proyecto muy esperado por todos. Mira, hasta por nosotros. Sí, señor. Yo también hice casting hace dos años. ¿Verdad? Ya les tocaba hace dos. Se está inventando que hace ocho. Bueno, es que, bueno, es que... Oye, Marlene, ¿cómo te preparaste tú para este personaje? Pues mira, Gali, primero entenderlo, abrazarlo. Yo soy una actriz que nunca me peleó con los personajes, nunca los cuestiono, trato de entenderlos, ¿no? Esta mujer es una mujer completamente distinta a mí, de darles vida en conjunto con mis directores, que queríamos contar. Es muy fácil darle vida a Beatriz porque es una mujer dulce, amorosa, sincera, honesta, trabajadora. Tiene todas las virtudes. Y también con mi productor preguntándole qué quería, cómo queríamos. Y ha sido, de verdad, ha sido una delicia interpretarla. Ojalá el público la reciba con todo el amor con la que lo hemos hecho. Así va a ser. Y precisamente, ¿qué es lo que... Una probadita, ¿qué va a pasar en el primer capítulo que nos vamos a enganchar? Aparte de ustedes, ¿verdad? Yo creo que van a empezar a ver un poquito, como todo buen melodrama, cómo se plantea esto. Y lo que te decía, van a ver lo bonito que es tener una familia y, en contraparte, lo que es tenerlo todo y no tener nada. Es lo primero que vamos a ver en este arranque. Tener el poder y lo material, pero esa falta de amor, ¿no? Que al final es lo más importante para un ser. Que es por lo que vivimos todos. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a los dos. Lo más importante. Parlen, muchas felicidades por este trabajo. Gracias. Qué bueno ver. Fernando, bienvenido nuevamente a tu casa. Qué gusto que estés aquí. Estás hecho un roble. No nos dijiste qué te estás haciendo, desgraciadamente. No, se los digo fuera del aire porque iba a vender la receta. Nos dio... Cuando supimos que ibas a ser tú, nos dio muchísimo gusto, la verdad. Yo te voy a decir cuál es la receta. Ser feliz. Qué bien. Ser feliz y hacer lo que te guste. Qué bueno, amigo. Entonces, soy feliz como debe ser. Mucho éxito. Y estoy haciendo para el público, con mucho respeto, lo que me gusta. Lo sé, te conozco perfecto. Oigan, permítanos invitar a su público, ¿sí? Por favor. Que esta noche a las 9.30 de la noche, aquí por las estrellas, no se pierdan el gran estreno de esta hermosa telenovela, El Maleficio. Hecha por ustedes y para ustedes. ¡Bien! Con todo el éxito.